Whatsapp mejor que Whatsapp Plus Hola mi nombre es Rommel periodista de tecnología y Whatsapp está trayendo una serie de novedades que la verdad sacan de por si del mapa a Whatsapp Plus pues esta todavía no cuenta con todas las características que ya la app de Meta tiene en su versión más reciente y lo mejor de todo que es para todos es decir no hay diferencia si tienes la versión de Beta simplemente ya está para Android y iPhone y lo puedes descargar desde Google Play o iOS Store cualquiera de ambas y ya podrás tener la última versión de Whatsapp ¿Pero qué es todo lo que trae? Pues un montón de cositas que a continuación te detallaré el primero de ellos es que Whatsapp ha creado un chat contigo eso quiere decir que Whatsapp te informará de todas las cosas que van integrando en su aplicación sin embargo la única desventaja es que no puedes contestarle a Whatsapp simplemente este te enviará una serie de informaciones para que así sepas que funciones se han agregado a la aplicación pero no puedes responderle o replicarle más que si le puedes reaccionar a todo lo que te mande la aplicación en su pequeño chat incluso te puede mandar videos, fotos, etc. tampoco aparecerá algún tipo de número simplemente dice Whatsapp cuenta oficial de Whatsapp el otro detalle es que también podemos bloquear los chats eso quiere decir que podemos cerrarlos con nuestra huella dactilar o nuestro Face ID dependiendo si tenemos un dispositivo Android o iPhone cuando pulsemos sobre bloqueo de Whatsapp ninguna persona que coja nuestro dispositivo podrá ver nuestras conversaciones y esos chats pasarán a ser totalmente secretos y esa es una buena forma para mejorar y proteger nuestra privacidad el siguiente truco está en los canales pues como sabes Whatsapp ha integrado una pestaña denominada novedades desde donde no solo podemos entrar a los estados sino también a los canales cada uno de ellos contiene una cantidad de información para que así te mantengas actualizado en todo lo que te guste eso sí, de momento esto de los canales solamente está activo en Perú y Chile en lo que vendría a ser Latinoamérica pero pronto llegará a todo el mundo y así también se agregarán más canales alrededor ahora lo que sí me he dado cuenta es que es bastante limitado en cuanto a los canales y no hay muchos y también pronto podrás crear tu propio canal y de esa forma también podrás unirte no sé, pues a algún influencer o algún tipo de documentación que te esté interesando, etc. otra opción que tenemos dentro de Whatsapp son las llamadas pues una novedad es que ahora puedes silenciar aquellas llamadas cuyo número no tienes registrado en tu equipo eso quiere decir que si te llaman de manera anónima aparece un número automáticamente Whatsapp la silenciará y solamente te aparecerá la notificación de que has tenido una llamada perdida y eso es bueno para que así absolutamente alguna persona que quiera jugar tuvo una mala broma pues salga perdiendo una nueva función también de Whatsapp que también trae las llamadas es que ahora puedes enviar un enlace con el objetivo de que tus amigos se unan a esta llamada o videollamada como quieras el objetivo es que entre ustedes puedes pasarla en el grupo se reúnan a tal hora por ejemplo puedes decir nos vemos a las 4 y automáticamente a las 4 todos se conectan en el mismo chat y ya puedes simplemente empezar a hablar con todos los amigos que se unan mediante ese enlace en los iPhone 6 hay una función que te permite programar así que utilízala y lo mejor de todo es que en las llamadas con audio puedes hablar con 256 personas a la vez mientras que las llamadas con video con 32 personas a la vez si te gustaron estas novedades de Whatsapp dale manito arriba y si no te gustaron déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima y activa la campanita 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 y activa la campanita